Hola, Rose. Hola, Pau. Hoy te voy a presentar el sustantivo. El sustantivo lo vamos a representar con un triángulo de color negro. Todo lo que nombramos es un sustantivo. Por ejemplo, el nombre de las frutas. ¿Tú sabes cómo se llama esta fruta? Sí, su nombre es mango. Le puedes colocar su billetito, ¿sí? ¿Tú sabes cómo se llama esta fruta? Sandía. Le puedes colocar su billetito. ¿Tú sabes cómo se llama esta fruta? Mandarina. ¿Esta fruta cómo se llama? Tuna. ¿Me puedes dar otro ejemplo, Rose? El mantel es un sustantivo. Sí, es un sustantivo. La canasta también es un sustantivo. Las manos es un sustantivo. Ok, muy bien. Puedes seguir trabajando en tu cuadernillo de evidencias. Gracias. Gracias.